Música Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pagale alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pagale alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama el detecido Vitorino Y la jura de banderas del muchacho, se la ven por los amigos Macarena tiene un labio que se llama, que se llama el defendido de Torino Y en la cura de bandera del muchacho, se la vio con los amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, a tu cuerpo es pagarle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, a tu cuerpo es pagarle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, eh Macarena Macarena, 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 que le gustan las caras de Marbella Macarena, 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 que le gusta la movida queridiera Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Macarena, Macarena, Macarena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!